Está acabando octubre, hoy último lunes de este mes que ha parecido el mes del engorde, ¿verdad? El turrón de Doña Pepa. En los próximos días se viene la celebración de Halloween, los dulces y también el día de la canción criolla. Vamos a comentar pues todo lo que se come en estas fechas con Carla Torres, nutricionista. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Línea Directa. Bueno, he visto que ya tú has traído algunos dulcecitos, pecado, atención, peligro. Ustedes que me están viendo, esto es veneno prácticamente, ¿no? Bueno, no tanto así, pero definitivamente no se recomienda consumir productos que no tengan ni siquiera un etiquetado o un envasado claro, ¿no? Y que además son pura azúcar, ¿no? Pero Carla, yo primero quisiera comentarte el tema del turrón de Doña Pepa. Porque octubre, mes del Señor de los Milagros, por tradición los peruanos nos gusta el turroncito de Doña Pepa. ¿Cuánto equivale comerse una porción así chiquita nada más? Bueno, en realidad una porción de turrón me equivale más o menos a ocho panes. Ocho panes. Entonces, en realidad hay que tener muchísimo cuidado con la porción recomendada de turrón, ¿no? Porque más o menos en calorías, en realidad es muy calórico, es súper calórico, ¿no? ¿Qué es lo que más engorda en el turrón? ¿En el turrón la miel, las grafieras? Bueno, en realidad es todo, ¿no? Es la combinación tanto de la base de harina con la miel y los dulces que tiene encima, ¿no? Ese turrón, que en realidad también es azúcar pura, ¿no? Para la elaboración de ese turrón. Bien, acabando ya el tema del turrón, nos vamos a poner en modo Halloween. Porque no solamente los niños van a pedir dulces y caramelos, sino también muchas veces los padres y terminan corriendo la calabaza de los pequeños, ¿no? Por ejemplo, Jesús, mi productor, de todas maneras va a hacer eso, yo creo. Entonces, coméntanos, por ejemplo, en los dulces, digamos, las calabacitas para los niños, vienen mucho las gomitas. Y tenemos gomitas de diferentes tipos que tú nos has traído el día de hoy. Así es. Primero, quería resaltar que el hecho de que sean productos embolsados, ¿no? Que tengan un etiquetado claro, saber qué marca son, si es una marca que está registrada. Nosotros asumimos un riesgo al consumir productos que ni siquiera están envasados, ¿no? Y encima llenos de colorantes y preservantes que no sabemos de dónde proceden, ¿no? Tenemos que cerciorarnos de que tengan un registro sanitario, que realmente vengan de unas plantas o que procedan de plantas que están supervisadas por digesa, ¿no? Etcétera, porque eso nos garantiza que son productos inocuos, ¿no? Y, bueno, y que podemos consumirlos. Y que nos especificen los ingredientes. Exacto, eso también, ¿no? La lista de ingredientes. Entre otras cosas que son básicas que nos dice digesta que debe contener un producto, ¿no? La lista de ingredientes, aditivos, qué aditivos contiene, si son colorantes, colorantes naturales, artificiales, entre otros, ¿no? Sobre todo los dulces que son los que realmente contienen mucho más colorantes, ¿no? Vania, si es que yo tengo que escoger entre estas gomitas azucaradas, las gomitas tradicionales de osito, o lo que son las lentejitas, los chocolates, ¿qué es menos dañino para el niño o para el adulto que también quiera darse un antojito? Bueno, suponiendo que todos son productos de unas marcas registradas y reconocidas y cumplen con todos los criterios de inocuidad que se necesitan, lo que podemos hacer es, para no dejar de consumir alguno, porque probablemente a un niño le guste más este que el otro, podemos trabajar un poco las porciones recomendadas, ¿no? Ajá, claro, no decirles no. Exacto, podemos trabajar un poco las porciones, de pronto podrían ser tres de uno, de estas gomitas que no tienen tanto azúcar, ¿no? Tres, cuatro, de las de acá podemos trabajar con dos o tres también, ¿no? Y bueno, entre los chocolates también más o menos optar una porción, ¿no? Que sean diez gramos, que puedan traer un puñado de pronto diez gramos, ¿no? Ajá. Ahora, las galletas, los chupetes también, los caramelos, ¿no? Que se dan mucho a los pequeños en Halloween. Bueno, eso también, primero garantizar que sean productos de marcas reconocidas y además, bueno, en este caso se trabaja con porciones, ¿no? Porque lo peor que se puede hacer, sobre todo en niños, es restringir los alimentos y más que eso es una época en la que está muy difícil controlarlo, ¿no? Entonces, este, podría ser uno, ¿no? Un chupetín o dos chupetines, pero que garanticemos que es un producto inocuo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que los pequeños en casa, que, digamos, van a tener su gran calabaza de Halloween, su bolsita, primero evitar que se empachen, así como Bania, como mencionas, restringir las porciones, y lo segundo, ¿cómo hacemos para que quemen esas calorías? Bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que, en el caso de los niños entre 5 y 17 años, deben realizar como mínimo 60 minutos de actividad física, entre moderada y vigorosa. No solo caminar, una actividad física que realmente demande mucha energía. Jugar, correr, que los veamos a jugar. De pronto con algunos implementos, los pasamanos, ¿no? Que realmente demanden de fuerza. Entonces, esa es la recomendación. Como mínimo, 60 minutos de actividad física al día, en el caso de los niños, ¿no? ¿Cómo racionamos, entonces, en los días posteriores a Halloween, los dulces? ¿Cuál sería la porción adecuada? Bueno, como padres, primero aprender a dosificar, ¿no? Ya tenemos una cantidad de dulces, entonces nos toca, primero, ver la fecha de vencimiento de esos productos, para ver hasta cuándo lo podemos dosificar, y de pronto podría ser una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Evitar el empacho, ¿no? Exacto, porque sobre todo son productos bien calóricos, eso sí lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, la idea es dosificarlos, ¿no? No restringir, pero vamos a empezar a dosificarlos. Esa semana te comes esto, eso lo guardamos para la próxima semana, de pronto un sábado, por ahí, o viernes, que ya acaba la semana, ¿no? Ahora, estamos hablando de lo que son los dulces, pero también muchas veces en Halloween asistimos con nuestros hijos a fiestas, ¿verdad? Y en vez de encontrar agua, nos dan bebidas muy azucaradas, gaseosas, jugos envasados. La recomendación sería también poner quizá chicha o es igual de azucarada, ¿qué nos recomiendas? Claro, por ejemplo, en el caso de las bebidas que se preparen en casa, por decir así, ¿no? Al final, si le echan muchísima azúcar o muchísima miel en calorías, me viene a hacer lo mismo que una aceosa o una bebida azucarada. Ajá, que es un jugo envasado. Exacto, entonces, en realidad, la recomendación, por excelencia, es consumir agua. Agua es la recomendación, ¿no? Y, bueno, lo que podemos hacer es, igual con los dulces, ¿no?, empezar a dosificar un poco, ¿no?, restringir su consumo o, bueno, que no sea tan constante, ¿no?, que es lo que se recomienda, sobre todo en niños, ¿no? Claro que sí. Esto pasa en Halloween, pero el 31 de octubre, ya pasado mañana, también se celebra el Día de la Canción Criolla. Y yo quiero preguntarte por qué la comida criolla es muy pesada, está llena de carbohidratos. Estamos acostumbrados a comer papa con arroz y, encima, la mayoría de fiestas del Día de la Canción Criolla son de noche. Exacto. Entonces, la gente come comida criolla de noche, el 31. Eso es una bomba para el estómago, ¿no? Es una bomba calórica y, sobre todo, porque no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados, nuestro cuerpo no está preparado. Si no consumo esa cantidad de alimentos excesivamente todos los días, no estoy preparado para recibir esa cantidad de alimentos y lo que voy a generar es una indigestión, pesadez, días posteriores me voy a sentir súper mal. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es preparar nuestro cuerpo durante, si se puede, días antes o mismo día, ¿no? Empezar a comer muy ligero, si soy consciente de que en la noche voy a comer regular, no empezar a comer muy ligero desde el desayuno, media mañana también súper ligero, un almuerzo muy ligero. Y, bueno, así como que de alguna manera ahorro un poco de calorías para la noche, que también tengo que ser muy consciente, ¿no? De que, de pronto, hay ciertos alimentos que no debo combinar o de servir en proporciones adecuadas. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la comida criolla, ¿qué sería lo menos pesado para consumir en esa fiesta del día 31? Bueno, en realidad, sobre todo, alimentos que me aporten lo que se ve. Y miren lo que ponen acá, la verdad. ¿Qué tal, qué tal tentación? Una que está a dieta y miren, bueno, qué rico que veo, hoyuquito, ají de gallina, uy, carapulcra, ¿qué es esto? Caucau, ¿no? Dios mío. Y una que quiere bajar de peso, no puede. Bueno, acá nuestra nutricionista nos va a dar los tips. Y yo te imagino esta ronda, así, este piqueo criollo, ¿qué debo pedir en la noche para que no me caiga tan pesado? Teniendo en cuenta que vamos a combinarlo con unos traguitos, ¿no? Ah, sí. Bueno, primero, en realidad lo que veo es, es un poco de todo, pero no veo una proporción tan exagerada. Claro, el tema de la porción es importante. Ajá, entonces veo que esto es una buena opción, ¿no? Estoy comiendo un poco de todo, me quedo con ganas de probar algunos platos, ¿no? Y, bueno, básicamente dosificar. Ahora, ¿con qué lo podría acompañar? Un tip súper importante es que podría consumir unos vasitos de agua antes, ¿no? Ajá. Para generar saciedad. Ajá. Entonces ya no he ido con tanta hambre a la cena, ¿no? Entonces genera un poquito de saciedad. Y, bueno, lo que yo recomendaría es acompañar este, bueno, esta deliciosa ronda, con una porción de ensaladas, ¿no? Evitar la porción de arroz, porque, claro, acá esta es la fotografía de un piqueo referencial, pero uno suele comer, por ejemplo, el ají de gallina, que ya viene con papa, con un poco de arroz, y ni siquiera un poco, ¿no? Acá tiene un cerro de arroz. Y lo mismo el hoyuquito, ¿no? En la carapulcra. Entonces, en este caso, evitar el carbohidrato adicional. Exacto. Ya, digamos que, bueno, ya tenemos una buena cantidad de carbohidratos, ya no necesitamos complementar con más carbohidratos, más bien lo podríamos complementar con algo que me proporcione fibra, agua, que una opción excelente podría ser una ensalada, ¿no? Sin aliños para no cargar más calorías, sino podría ser con limón, de pronto un aceite de oliva y perfecto, ¿no? Si nos ponemos en el peor escenario, Bania, ya me indigesté, tengo al pequeño indigestado con dulces, el adulto indigestado con comida criolla, ¿qué se debe hacer al día siguiente para que nuestro estómago vuelva a la normalidad, vuelva a la calma? Bueno, días posteriores, porque tampoco es de un día para el otro me voy a recuperar, a veces la indigestión me puede durar tres días, incluso. Días posteriores, muchísima hidratación, sobre todo si he bebido, o he consumido alguna bebida alcohólica, he deshidratado mi cuerpo, entonces, básicamente, agua todo el día, mi requerimiento mínimo como persona, la recomendación mínima como a una persona estándar o promedio es más o menos dos litros de agua al día, entonces, si soy consciente de que me he deshidratado, tomaré dos litros y medio, más o menos, para reponer, y bueno, una alimentación súper sana o súper saludable, que es lo que se recomienda para, porque normalmente yo me voy a recuperar, ¿no?, de ese problema, pero básicamente lo que podría consumir es alimentos no tan condimentados, que podría ser un poquito de la plancha, un pescado de la plancha, ¿no?, con algunas verduras. ¿Alguna infusión que recomiendas? Infusión, en general, todas las infusiones, ¿no?, de pronto a un anís, que es el que más, más, este, me podría ayudar a anís o manzanilla, ¿no?, y en general, así, días posteriores, ¿no?, mantener una alimentación saludable, tratando de compensar más o menos lo que he podido comer en calorías en este día festivo. Bueno, día festivo, se viene Halloween, día de la canción criolla, y atención, porque ya en un abril y cerrojos vamos a estar en diciembre, y en navidad también se vienen todas las cenas, las lonches, todo, ¿no? Sí, hay que prepararnos, sobre todo que hay que preparar, hay que preparar nuestro cuerpo, recordemos que es nuestra casa, es el único que tenemos, así que tenemos que preparar nuestro cuerpo días antes y días después de ese tipo de celebraciones tan importantes. Muy bien, muchas gracias a Vania Pineda, nutricionista, por acompañarnos el día de hoy, por traernos la tentación, pero sobre todo los consejos necesarios, tanto a los pequeños en Halloween y los adultos en el día de la canción criolla, a moderar las porciones. Aquí acaba nuestro bloque Más Salud.